Era un referente para muchos artistas, por tu carrera, por tu música, ¿qué le puedes decir a las personas que están viendo hoy y que sueñan con algún día tener la vitrina, la audiencia, el cariño del público que tiene Pedro Capó? Darle, 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 darle. Esto se trata de pasión, hay que amarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que llevarlo en la piel, hay que trabajar duro por eso, hay que perseverar y la más difícil de todas, hay que ser paciente. Cuando amamos algo mucho, sabemos que es nuestro, trabajamos duro por eso, incansablemente, hay que echar la frutación a un lado y ser paciente y esperar los resultados. Trabajar, la distancia que trae eso, de trabajar tanto, de ser querido, yo soy padre de tres hijos y pues para alcanzar cosas hay que estar lejos de casa, porque ahí es que está el trabajo. Diría que eso, pero soy afortunado, hago lo que amo y también es un ejemplo bonito para mis hijos. No, a este nivel no, honestamente. Uno siempre tiene la ilusión de alcanzar cosas bonitas y el sueño del niño interior de conectar a través de su arte, de su pasión, de sus canciones, pero especialmente desde este punto de vida no esperaba que una canción así tocara el mundo, especialmente una canción que representa cosas tan bonitas, no me lo esperaba. Bienestar en general, por eso me hace tan feliz que una canción así sea tan exitosa. Es una canción que representa bienestar, una canción personalmente que habla un poco de mi Caribe, de nuestro estilo de vida puertorriqueño, lento, contento, con buena actitud ante la vida, ante la adversidad. Creo que calma es una decisión importante, un ejercicio importante en estos tiempos donde todo es tan rápido, donde nuestra tensión dura 20 segundos. Yo creo que es importante respirarlo y yo creo que por eso conectó y qué bonito, vemos a los niños abrazando la canción y eso es lindo, hay una esencia ahí bonita. Un homenaje a esa magia, a esa mística en la vida que nos lleva tal vez al instante, lugar perfecto con la persona correcta o la situación perfecta que estamos buscando, que anhelamos. Yo creo que todos en algún momento nos amparamos o nos apoyamos en esas fuerzas intangibles como el destino, la buena suerte, ya sea para un romance como lo propongo yo de Almas Gemelas o de Amor a Primera Vista o no sé, para ganarse una lotería o para un sueño profesional. Ah, seguir recibiendo cariño, estar en salud y seguir disfrutando de esta vida. Mira a dónde estoy aquí contigo, es un lugar hermoso. Hay un cariño especial, admiración, respeto, orgullo, orgullo, o sea, yo lo veo como fan también. Y sí, hay amistad, hay familia, hay cariño. Y cuando suceden cosas como lo que mencionaba de la marcha, todos nos unimos, ya no es una cosa de partidos políticos, no es una cosa de hermandad y de echar para adelante a los nuestros con el más grande de los amores. Así que sí, familia, ¿qué me ve? A través de las pantallas de ella, aquí Pedro Capón enviando todo mi cariño. Un beso enorme. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!